Vamos a conocer más detalles con nuestro enviado especial, Jorge Gestoso, se encuentra allí. Para darnos información, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Culminó aquí en Sudáfrica la decimoquinta cumbre del BRICS. Con la expansión del grupo, seis nuevos países pasan a integrar el BRICS a partir del primero de enero del 2024. Son Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía. Y pasa a ser entonces un grupo que controla el 46% de la población mundial, el 36% del Producto Interno Bruto. Incluso ya en este 2023, el BRICS tiene un Producto Interno Bruto mayor que el del G7, el grupo económico de los países más ricos del mundo. Y al mismo tiempo, un impulso muy importante hacia el multilateralismo. El multilateralismo que pasa a ser, digamos, el gran objetivo de esta reunión de países, todavía no es una asociación directa, pero sí un grupo de países que están avanzando en su integración. A través, por ejemplo, del desarrollo de una nueva ingeniería financiera, económica y comercial, se está dejando de lado el protagonismo del dólar como eje central de la relación entre los países. Y de alguna forma va a estar avanzando a una velocidad incluso hasta impensada las relaciones comerciales. En principio, relaciones comerciales entre ellos, pero más adelante incluso relaciones comerciales con otros países, desarrollos hasta posibles de una moneda común. Es importante saber que en lo largo del día se dedicó esta última jornada a reunir a los líderes del BRICS con sus invitados especiales, con países amigos del BRICS, invitados fundamentalmente a través del presidente de Sudáfrica y fundamentalmente a las naciones africanas, pero al mismo tiempo también a líderes del sur global, como por ejemplo el presidente de Cuba y el presidente de Bolivia, que físicamente estuvieron aquí. El multilateralismo y el compromiso hacia la paz, el compromiso hacia mejorar la calidad de vida de todo el planeta, un mundo más justo, un mundo menos desigual, son algunos de los argumentos que se repitió que está buscando el BRICS, que sale fortalecido de esta decimoquinta cumbre aquí en Sudáfrica. Ahora volvemos contigo. Gracias, Jorge, por el reporte.